hola que tal de nuevo amigos de android 6 bienvenidos a un nuevo vídeo soy francisco ruiz y en esta ocasión les quiero recomendar y presentar una aplicación que va a devolver a nuestros terminales facebook ya os dije en un tutorial anterior y en un post escrito en android 6 tanto yo como mi compañero manuel ramírez de que una de las aplicaciones que más recursos consumía y más batería gastaba era sin duda el cliente oficial de facebook para android ya os presentemos alguna aplicación más liviana como cliente de facebook pero he encontrado esta que se llama sweep for facebook que está directamente en el play store de google y la cual es muy liviana y no va a consumir apenas recursos y está especialmente orientada para que tengamos una buena experiencia con nuestro facebook y la podamos llevar instalada en nuestro android y este no se resienta ni en cuanto a recursos del sistema ni se resienta en cuanto a consumo de batería bien como veis está disponible directamente en el play store de google y es una aplicación bastante liviana pesa un poquitín menos de 3 megas concreta concretamente 2,97 megas y bueno ya está en la versión 3.02 así que es una versión estable y bueno cuenta ya con más de 10.000 descargas y suponemos que esto subirá como la espuma ya que es una muy buena aplicación tanto a nivel de rendimiento como a nivel visual bien una vez instalada la vamos a abrir nos vamos a lograr con nuestra cuenta de facebook y como veis aquí tenemos esta espectacular interfaz donde tenemos el botón flotante que si le damos tenemos para actualizar la ubicación subir una imagen o actualizar el estado es muy bonita la interfaz podemos suipear para ir por ejemplo a las solicitudes de amistad suipeamos otra vez para ir a las notificaciones y suipeamos otra vez para ir a la opción mac donde por ejemplo tenemos acceso a nuestro perfil y nuestras páginas asociadas como en este caso la página de android y como veis la aplicación va muy bien podemos ver el vídeo integrado en la misma aplicación y bueno lo dicho no va a consumir recursos de nuestro terminal y lo más importante no va a consumir excesiva batería como pasa con la aplicación oficial de facebook así que ya sabéis si esté buscando un buen cliente para facebook que sea liviano y que sea muy funcional a la vez que vistoso que nada tiene que envidiar a la aplicación oficial como veis podéis optar por la descarga de su ip for facebook directamente desde el play store de google y de manera totalmente gratuita